No hay más que decirle a estos ídolos ya del freestyle Ok, lo quiero llamar a Torni Que va a encontrar G.W. Cerramos siempre ¿Qué? Dicen, dicen, dicen Que soy una mala persona y hoy tú eres muy noble Ella no me quiere ver y la estoy viendo doble Me pasa cuando los títulos también no sobres Me pasa cuando llevo el cheque y se cobre Ese cobre hermano que apaga en las cámaras Que Torni Goku en tu flow dispara estas ráfagas Hoy te vas a dormir si adentro de las sábanas Acá gané dos títulos, el escenario es mi cámaras El escenario es tu cámaras, no me interesa Mi cábala es que esta mierda se vuelva empresa Que coman mis amigos en la misma mesa Y que no pasa un chute y le da la cabeza ¿Qué? Dicen, dice, órbita Que el hermano se reloj, soy hipócrita Que tengo diva, que son cósmicas Esto no es por empresa Hoy te traje una quiebra económica Piensa que me quiero y si no es por dinero No va a quebrar hasta que saque lo que quiero Rapeo que lo quiera hacer porque puedo ser sincero Como yo no hay ningún compañero Yo no veo ningún compañero, es un delito Mi hermano todo canta, los tuyos no son malditos Así que no me hables que en la calle hay delito No rapeo contra vos, rapeo sin por Maurito Es así, te lo explico en el momento Ellos no son malditos, vivieron malos momentos No sabes cómo reaccionar Nos metemos en la calle porque ese es el lugar Ey hermano te lo juro, es para que reflexiones Mi hermano me dieron malos momentos Pero tiene buenas intenciones Así que no lo menciones Te traje Flayma para que lo reflexiones ¡Tiempo! Ok, GW Torri Qué buenos tíos, loco Me acompañan todos juntos A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Quién es el W! Un abrazo para todos, mi hermano Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias a todos! Nos vemos en el próximo próximo próximo